No sé qué pasó, no lo pude evitar Me batí en el gol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Solo fue un error, yo te lo haré olvidar Y ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Por reverte a tu brazo, tú no tienes corazón Oye, no entro muy bonito mientras tocamos, pero Tengo que decirte que Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor Ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor Te di una oportunidad, no supliste aprovechar No tengo nada que ver, contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Contigo nunca jamás Te di mi amor, yo te cuidé Y pasar esa noche ya no quieres volver Sabes que nadie como yo Tu cara soñaste, si hay este y te daño Lo puedo arreglar Ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Por reverte a tu brazo, tú no tienes corazón Música Música No sé qué pasó, no lo pude evitar Me va bien el alcohol, yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar, te pido perdón Que solo fue un error, yo te lo haré olvidar Una bien arrepentida va pidiéndome un beso Tú quieres que volvamos y que me olvide de eso Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón Corré, vete a su brazo, tú no tienes corazón ¡Suscríbete al canal!